La Asociación de Baloncesto Estudiantil, Liga AVE, tuvo intensa actividad durante el cierre de año 2023, pues llevó a cabo la tradicional capacitación de entrenadores en la que tuvieron participación coaches del estado de Veracruz, así como parte del staff del equipo profesional de la G-League, capitanes de la Ciudad de México. Además de ello, se asignaron las sedes y fechas para los campeonatos de la División 2. Habla para Más Deportes, Antonio Ramírez, coordinador de comunicación de la Liga AVE. Estamos ya para empezar la segunda parte de la temporada de la Liga AVE. Estamos ya preparando todo lo que es la parte final de la temporada con nuestros campeonatos nacionales y también, de hecho, cerramos hace poco nuestro curso de capacitación para entrenadores de la Liga AVE con el apoyo de entrenadores de la propia Liga y también de entrenadores del equipo de capitanes de la NBA G-League, que hicimos recientemente un convenio con ellos y nos están apoyando muchísimo en el tema de capacitación, entre otros temas que tendremos con ellos en cuanto a la mejora de la Liga a través de su experiencia. Así que estamos muy contentos y sobre todo muy agradecidos incluso con entrenadores veracruzanos que en esta ocasión, en esta temporada, nos apoyaron mucho dando sus capacitaciones para los entrenadores, nos abrieron las puertas en sus gimnasios, tal es el caso del entrenador Néstor Hernández con los halcones de la Universidad Veracruzana. Ellos participaron en esta capacitación de entrenadores en esta temporada y también Iván Olano, que es otro veracruzano que fue subcampeón la temporada pasada con el equipo femenil del Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México. La organización de la AVE designó que el Campeonato Femenil División 2 se llevará a cabo del 15 al 20 de marzo en la Universidad Ibero en Torreón. Por otra parte, la Universidad Autónoma del Sureste de Saltillo recibirá el Nacional División 2 Baronil del 1 al 8 de abril. Por último, recordar que la Universidad Veracruzana es anfitriona del evento de los ocho grandes de la División 1, el cual está programado para iniciar el 21 de abril y culminar el día 27 del mismo mes. Para RTV Más Deportes, Alán García.